Actualizar los datos porque no hay muchos nuevos proveedores, entonces no es algo así muy complicado. Lo que se complicó un poco el año pasado es que como cambiaron algunas cosas en el diseño del uniforme, igual nosotros pues éramos nuevos, pues sí hubo algunas… ¿Ya no hayan dudas con los proveedores? No, ya se cubrieron todos a finales de año. Si acaso hay alguno es porque hubo errores en las facturas y se está corrigiendo, pero todo se pagó.